F1, V, 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 VV, V, 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 V ¿Te crees que eres trendy? Pero yo sí te defendí Quieres de mis patos, pero yo llámelo conme Baby, si me necesitas, call me Si te gusta el tema, espérate que salga el remix Mi, 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 mi Me llama Dolores porque Lola suena chic Niño de barrio, pasaba de mí Ahora viene detrás porque el dinero suena ching-ching Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la paró Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la paró Cultura, fuerte, resplandeciente Métete aquí abajo, verás qué rico se siente Me dice mala, perra indecente Piensa como ella porque al final todo miente Cultura, fuerte, resplandeciente Métete aquí abajo, verás qué rico se siente Me dice mala, perra indecente Piensa como ella porque al final todo miente Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la paró Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la paró Dime lo que tú quieres de mí Yo quiero besarte, quiero hacerte sentir Deja a tus amigos, ven, vámonos de aquí Yo le toca a la tonta, yo sé que tú eres dista Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la paró Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la paró RUFUV Rompiendo la base David Marley NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN ¡Suscríbete!